El ministro de transporte Germán Cardona, quien viaja a esta hora a San Andrés, entregó un primer reporte de lo ocurrido. El ministro de transporte Germán Cardona explicó que no se registró ningún tipo de falla mecánica durante el vuelo. Como lo acabamos de informar, fue un lamentable accidente, un vuelo que se estaba dando en condiciones perfectamente normales. Se salió a las 12.07 de la noche de Bogotá, llegó con itinerario, se aproximó a la isla de San Andrés a las 1 y 49 de la mañana. Parece que la situación meteorológica en ese momento en la isla era complicada y la primera información que tenemos es que aparentemente un rayo impactó sobre el avión y causó la tragedia que ustedes ya conocen. El coronel Donald Tascón, subdirector de la Aeronáutica Civil, confirmó mal tiempo en San Andrés a la hora del accidente. Las condiciones meteorológicas al momento de la aproximación, teníamos una visibilidad de 4.000 metros reducida por llovizna y teníamos tormenta en las vecindades. Ese fue el reporte. La última comunicación que tuvo la torre de control del aeropuerto Rojas Pinilla con el piloto de la aeronave, con la tripulación, le autorizó la aproximación y el piloto confirmó que tenía la pista a la vista. Esa fue la última comunicación. A San Andrés fue enviado un equipo de investigadores. Antes de que, digamos, nuestros investigadores nos puedan dar alguna confirmación oficial, nosotros no podemos emitir ningún concepto. Es cierto que la aeronave se encuentra, lógicamente sus restos están esparcidos por, digamos, en el primer cuarto de pista del aeropuerto, pero hasta tanto no tengamos una versión preliminar de nuestros investigadores, nosotros no podemos dar ningún pronunciamiento al respecto. El ministro de Transporte y el director de la Aeronáutica Civil viajaron a San Andrés. En cuanto a los pasajeros que estuvieron heridos, ya todos fueron atendidos, están fuera de peligro. En este momento estamos pendientes únicamente de María Camila, que es la niña que el ministro mencionó que está comprometida con un trauma en el cerebro y que estamos ya, inclusive con la ayuda de la antiaeronáutica, que también nos ha prestado el gobierno, toda la ayuda necesaria. Esperamos poder trasladarla en la ambulancia pronto a Bogotá. Pero en este momento, pues, ya el resto de pasajeros están atendidos y fuera de peligro. Las autoridades locales también entregaron detalles de lo sucedido con el avión de aires en la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. El comandante del Grupo Aéreo del Caribe, Coronel David Guerrero, reportó lo sucedido en la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, donde un avión fue impactado por un rayo 80 metros antes de tocar la pista, dejando como saldo la muerte de una persona y heridas a 114 más. El avión impactó antes de la pista, más 100 metros. Y, en concreto, recorrió 160 metros, se fue dividiendo en las partes que ustedes ya saben, en la línea de aterrizaje, entonces, aterrizaje quedó atrás, en el punto de impacto, los motores, y, afortunadamente, es un milagro que toda la gente esté vivida. Según el oficial, quien entregó un reporte del estado de salud de los pasajeros, hombres de la policía y de la organización del comité de desastres llegaron de inmediato al lugar para atender la emergencia. Hay gente de diferente estado de salud, hay algunas publicaciones, hay gente que todavía está en cirugía, solamente hay una fallecida, por fortuna, para el resto de la tripulación de los pasajeros. Porque, pues, es un milagro, un milagro que pensó que una persona haya sido la que desafortunadamente falleció en este accidente. El coronel Guerrero manifestó, ¿qué fue lo que le dijo el piloto del avión? Él me contó su versión, pero más preocupado yo en ese momento, con el ejercicio, estoy educado. Esa es la preocupación del estado, de él, de su tripulación, por más a sus órdenes, si él requiere alguna cosa, algún tipo de asistencia, y, afortunadamente, y las tripulaciones salieron y salvo también. Un comité especial de la Fuerza Aérea se trasladó a la isla para evaluar qué fue lo que ocurrió. ¡Gracias!